¡Ciu a Ciu, mijos! ¿Qué más? Que me cuentan cómo me los trata la vida, cómo me los trata este viernes. Les cuento que uno de mis días favoritos es el viernes porque siempre me premio o casi siempre me premio comiendo taquitos. Por eso yo lo llamo Friday Day Taco Day. Los que me siguen por Instagram saben que siempre las mañanas estoy animada diciendo ¡Hoy es viernes! Así que ustedes cuéntenme si tienen algún día al que le asignan una comida específica. Y es que los tacos son muy ricos a quien no le gustan los taquitos. Así que bueno, pero hoy no vamos a hablar de comida. No se me emocionen. No, señores, todavía no. ¡Hoy vamos a darle a la musiquiviris! Y es que lastimosamente no me estoy tomando nada por acá. ¿Dónde hay un tequilita, una cervecita, una michelada? Bueno, en fin, todo lo que ustedes ya saben. Pero vamos a escuchar esa canción que tiene como nombre No Llega el Olvido, El Depósito del Penco, Leonardo Ríos e Invitados. No me suena el título, no creo que yo haya escuchado esa canción, pero definitivamente si ya he escuchado la canción o la letra, definitivamente no he escuchado esta versión. Así que vamos a darle. Acompáñenme como siempre, pero antes de cualquier cosa, mijos, mijos, déjen ese like. Porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy con Alexa López. Recuerden, esto es una reacción. Por ende, voy a estar pausando el video. Si quieren ir a ver el video original sin interrupciones, acá les dejo el link en la descripción. Así que, mijos, nos fuimos. Como ustedes me enseñaron, a lo que te troje chanchá, nos fuimos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tú! ¡Caigadorcitos! ¡Aguan aquí! ¡Chiquitita! ¡Ah, me encanta, me encanta, me encanta el desmadre! Y me encantan las frases chiquititas, chulas, también me gustan. Ya me quedé dos cartones, tomé cerveza montones. ¡Agua, agua! ¡Y el olvido no ha llegado! ¡Ay! ¡Aguas, aguas! Esperen, ya voy entendiendo el desmadre. Primero, hay un grupo de músicos allá atrás que me encanta. En vivo, así tan. Ellos están ahí como grupo de amigos y cantantes. cantándose una canción al despecho, mijos, al olvido. Y es que, ¿quién no se ha pegado una buena peda? Una emborrachadita por causa de que le han roto el corazón. Levanten la mano si ustedes han sido de esos, tanto mujeres como hombres. Cuéntenme, cuéntenme. Yo debo decir que no me voy tanto al tema alcohólico. No, no, miren que ahí sí estoy perdida. Y bueno, están hablando del olvido. Y es que eso se ve un tremendo desmadre. Miren el revuelto de todos los alcoholes, tipos de alcoholes que tienen ahí. Bueno, hagámosle. Hay amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Y el olvido tan desnudo parece que el olvido no lo escucho. ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Ánimo! No llegue el olvido, te estás haciendo tonto, en alguna esquina. No llegue el olvido, impone más que intento, mi mente no te olvida. ¡Buen madre! Esperen porque esto se puso difícil. ¿Ustedes han tenido un amor prohibido? De esos que ustedes dicen, ¡jue madre vida! Es que lo quiero olvidar, es que no me conviene. Es que somos amores prohibidos. No sé, a ustedes les ha pasado. Y que no hay nada peor que ahora tengan a esa persona ahí en la cabeza todo el tiempo. ¡Ay, no! ¡Qué suplicio! Por eso es que dicen, ¡no llega el olvido! ¿En dónde están? ¿Hay público o qué? Porque le estaban diciendo a alguien como que no se escucha. O sea, me imagino que, pero público, o sea, están en un concierto haciendo desmadre. No entendí. Extraño y te quiero. Y pobre tu recuerdo. Yo me he quedado en... ¡Eso! ¡Vaya! Ahora sí, sí están con gente. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. ¡Ay, me muero, dicen ellos! ¡Arriba, más atrás! ¡Esto es lo que hay! ¡Me encanta ese ritmo! ¡Por favor! Ya me imagino yo ahí, con el desmadre. ¡Saludcita de las buenas! ¡Ánimo! ¡Ay, no! ¡Ánimo, ánimo! ¡Esta palo se cuesta muy duro! ¡Ah, de verdad! ¡Se están gozando! ¡Ay, quiero un reguero ya! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Eso no falta! ¡Échale, échale! ¡No llegue el olvido! ¡Ay, no, miren este pinche desmadre! ¡Este se echó la cerveza en la camisa, en la ropa! ¡Qué es esto, por Dios! ¡Oigan, ese desmadre está muy bueno! ¡A mí, che, venme para allá! ¡Yo quiero ir para allá! ¡Eso aquí a palo seco está muy duro, mijos! ¡O sea, no me lo imaginé así a este nivel! ¡Ese es el nivel! Es el nivel que uno dice ¡Hue madre, terminé vuelto miércoles, vuelto mierda! Como dicen en Colombia Pero valió la pena el pinche desmadre De ese desmadre que a veces uno solo se acuerda por pedazos Porque se le borra el cassette ¡Tal cual! ¡Bien! ¡Toma el que intento! ¡Mi mente no te olvida! Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Me he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Oigan, esa letra Esa letra está básica Por eso es que ya me sabía la canción al final Ya está muy básica Muy básica Y es que ¿Suena bueno el desmadre? Sí Claro que sí Y la canción La letra es básica Porque no escucha así como que dijeras tú un poema ¿No? O sea, no es como que tenga el párrafo Y la letra es súper grande Pero el ritmo está buenísimo Y es la frase que le llega Miren, no necesita un poema entero Necesita una frasecita Que le recuerde Que no se la puede sacar de la cabeza Que no le llega el olvido Mijos No necesita nada más Pero es que De verdad Vean esto Oigan, no Oigan, no Oigan, no Oigan, no Oigan, no Ese es el trabajo que yo quiero Ir haciendo Desmadre Mientras están produciendo música El problema aquí El problema aquí es que yo no tengo las habilidades de la cantadita Pues, no muchos Pero si ustedes me apoyan Yo hasta me impulso Ay, quién sabe Y resultamos aquí cantando ¿Con qué género creen que me podría yo identificar? A ver, escriban ahí ¿De qué tengo pinta? ¿De qué tengo cara? ¿De qué género podría cantarles? ¿Será que podría ser así música de corridos? Norteña, banda O me ven más pinta de vallenato Salsa, merengue Bachata No, mentiras Todos suenan muy difíciles Hasta reggaetón A que uno nunca sabe Todas suenan Todos esos ritmos musicales Suenan muy difíciles Pero vean Ustedes les cuento Que si tengo raíces Mi papá era músico Ustedes saben que a mi papá Lo mataron cuando yo era bebé Pero él era músico Él tocaba guitarra Y cantaba Mi mamá me cuenta Entonces uno nunca sabe Que la vena artística esté ahí Solo es cuestión de despertarla Ay, me ha encantado Esto está muy bueno Muy bueno Me encanta Me encanta El olvido Ay, pues ¿Qué les dijera yo, Ala? ¿Qué les dijera yo para el olvido? Yo creo que No es que yo tenga La quea experiencia de la vida Pero Si les puedo confirmar Algo que a mí Personalmente Me ha funcionado en el pasado Puede que algunas personas no Puede que otras personas sí Pero yo creo que sí Es cierto En cierta medida Que un clavo Saca otro clavo Creo que funciona Yo no sé Si es que se distrae la mente Y el corazón En mi caso Pero me ha funcionado Así que Para otras personas Tal vez puede funcionar El darse un espacio Y un tiempo Y sanar Eso también es importante Pero en mi caso Siento que me ha funcionado El distraer mi mente Y estar rodeada De alguien más De alguien más Para que me arrunches Y ya no me pueda arrunchar Al que me arrunchaba antes No mentiras Y hasta eso No fui tan noviera Tuve relaciones largas La verdad es que sí Tuve relaciones bien largas De hecho Hoy día que veo hacia atrás Digo Ay, debí haber sido más noviera Ay, no ¿Qué es esto? Por Dios Tuve relaciones muy largas Fueron buenas experiencias Todas Pero eso sería la única cosita Bueno En fin It is what it is No nos podemos devolver Miren este Madre de este man Está todo mojado Ahí Mejor dicho Que no hizo Así que bueno Bueno Mi gente Me ha encantado Esa canción Déjenme saber Qué otra Y ahora sí Me avisan Si esta vaina Se va a poner así Y nos traemos Un tequilita Nos tomamos alguito Bueno, bueno Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito, chaito